Día tras día, el cierre parcial del gobierno estadounidense sigue adelante, llegando al número récord de 26 y sin que se vea una solución a la vista. El martes, el presidente invitó a los demócratas a la Casa Blanca, pero la invitación fue rechazada. Mitch McConnell, líder de los republicanos, ve una posible salida del impasse. La solución al problema es que el presidente de Estados Unidos llegue a un acuerdo con la mayoría demócrata en la Cámara y suficientes demócratas en el Senado. Hoy, algunos representantes de los demócratas fueron a la Casa Blanca para hablar con el presidente, mientras la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, envió una carta a Donald Trump invitándolo para que juntos encuentren una nueva fecha para el discurso sobre el Estado de la Nación. Pelosi sostiene que debido al cierre del gobierno, no se puede realizar la ceremonia en el Congreso. Tendríamos al presidente de Estados Unidos, al vicepresidente de Estados Unidos, a todo el Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, a la Corte Suprema, al Estado Mayor Conjunto, al Gabinete de Estados Unidos. Dije eso. Y el cuerpo diplomático, todos en el mismo recinto. Esto requiere que cientos de personas trabajen en su logística y seguridad. La mayoría de esas personas están o bien suspendidas o son víctimas del cierre, el cierre del presidente. Pelosi es la única persona que puede decidir si permitir que el presidente hable, siendo la presidenta de la Cámara. Y dijo que Trump, si así lo quiere, podría pronunciar el discurso desde la oficina oval en la Casa Blanca. Entretanto, según el periódico New York Times, un nuevo reporte del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca duplicó las proyecciones de cuánto crecimiento económico se perderá cada semana si el impasse con los demócratas sigue y de cómo el cierre del gobierno infligirá un daño más grande de lo que se estimaba a la economía del país. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.